Tumbes, la policía intervino a 12 venezolanos que viajaban en un bus interprovincial de manera ilegal. Los extranjeros pretendían llegar hasta la capital, según han informado las autoridades. Intervención se realizó en la provincia de Contralmirante de Villar durante un operativo de control de identidad. La policía sube y pide los documentos y encuentra que estos venezolanos no habían pasado por los controles migratorios. Los ciudadanos extranjeros fueron llevados al Departamento de Seguridad del Estado para, conjuntamente con personal de migraciones, evaluar su deportación.